...a la gente vuelve a darse cuenta que el taco existe, ¿no? Ha sido un hombre, ya, no sé, anda por un 95, 96, de molar, sigue yendo los primeros sábados de cada mes a la Academia Porteña del Lomfardo, acompañado por su hermana, lo cual es heroico, ¿no? Porque se da a trasladarse, no tiene auto, obviamente aunque lo tuviera no puede manejar, o en taxi o en colectivo, está presente toda la sesión, habla, y creo que es un ejemplo, un hombre que ha hecho mucho por el tango, por la música nuestra, y lo importante es que a pesar de ya estar casi centenario, no decae en esto, ¿no? Es un personal presencial. Sí, además el hijo de él, que firma ya como Brenner, ha compuesto algunos tangos, entre ellos compuesto una suerte de suite a Evaristo Carriego, que no ha tenido la difusión que se merece, pero que son muy buenos temas. En la entrevista que te hiciste otra vez por internet, ¿por qué no te gustan los bailarines de Chabaltán? Claro, anoche yo estuve en el patio de tango, y obviamente comenzó con unos bailarines que me gustaron mucho, bailando un poco, como decimos nosotros, la uruguaya, bien derechitos y con el paso largo, ¿no? Y un árabe. ¿Qué es lo que distinguió al tango como danza? Es un tango de pareja enlazada, pelvis contra pelvis, dispecho contra pecho, mejilla con mejilla, donde dos se transformaban en uno. Eso fue lo que hizo de genial al tango. Y otra cosa que tiene el tango en su genialidad, es que más allá de que tenga algunos pasos coreográficos establecidos, nadie me dice qué pasos tengo que hacer cuando estoy bailando la cuparcita. Podemos estar bailando tú y yo, en el mismo momento, la cuparcita haciendo cosas distintas. Más, yo sostengo que nadie bailó dos veces igual el mismo tango, porque además uno baila el tango según cómo se sienta en ese momento, según con quien lo baile, según el clima. ¿Cuál es mi resistencia al tango de escenario? Que coreográficamente no representa nada de sentimiento, representa nada más que una habilidad que sí la reconozco de los bailarines, pero a mí no me dice nada. Y otra cosa que he notado, yo trabajé muchos años en boliches tangueros, con muchas parejas bailarines, que no vamos a hacer nombres para no ser de mal gusto, que bailaban lo mismo, con la orquesta de Darienzo que con la orquesta de Troilo. Entonces digo, no, no, acá, esto no va. Es decir, el que baila con Darienzo baila de una manera, el que baila con Troilo baila de otra. ¿No es cierto? Es decir, el tango es eso. Entonces cuando se pierde eso, en mi concepto, y que me disculpen, que no estén de acuerdo, yo no quiero ofender a nadie, para mí bailan cualquier cosa menos tango, aunque la bailen en el ritmo de tango, ¿no? La otra vez también me hablabas de esa edad de oro del tango del 40. Sí, es como el pináculo del tango, a donde... Sí, mira, el 40 fue como el siglo de oro español, ¿no? Como el siglo de pericle de los griegos. Fue un momento en que eclosionó todo el talento acumulado que había a través de tantos diseños, y además fue el renacimiento del tango. ¿Por qué digo esto? En los años 20 fueron unos años gloriosos para el tango, incluso el tango conquistó París. El tango se vistió de etiqueta, que es la gran crítica que le hace la izquierda argentina a esa época del tango. De hecho, hablan del cabaret alvearista, alvear era el presidente argentino. Pero en el año 29 se produce un hecho que nadie lo esperaba, que era el cine parlante. La primera película que viene de Estados Unidos es el cantor de jazz nada menos que con Al Jolson, ¿no? Ya estamos hablando de otras películas mayores del canto. Entonces el jazz empieza a ganar, ya no solo a través de lo que escuchaban en el disquito, sino en las películas. Yo tengo un reportaje que le hicieron en su momento a Cineacortín, donde dice, ¿cuál negativamente influyó el cine en el tango? Primero, le quitó trabajo a los tangueros, el cine parlante. ¿Por qué? Porque los tangueros se ganaban sus pesitos yendo al cine mudo, acompañar con el piano, o con el piano y un violino, o con lo que fuere, las escenas de la película en moda. Claro, desapareció porque la película no era más moda. Y segundo, porque la gente empezó a conocer esa avalancha de música nueva que llegaba. Y entonces empezaron a bailar, especialmente en los lugares más high de Buenos Aires, era hablar para los hoteles y todos esos lugares, el San Susi, por ejemplo, del cual le hicieron ese hermosísimo tango del Delfino, bailar jazz. Ahí apareció una orquesta que ha sido famosa, el San Ángel de Victoria del jazz o de la música internacional en la Argentina, que fue Don Dini, que Don Dini era Maclasky, el papá de los que después se formaron un grupo famoso en la Argentina, los Mati-Mati. Yo no sé si fue una intuición genial de Dari Enzo, no sé, la vida tiene esos misterios, y justamente la genialidad recibe el que uno no puede. No voy a explicarlo de modo, con la razón. Los genios son genios. En un momento dado, Dari Enzo incorpora a su orquesta, en el año 35, a Rodolfo Biaghi. Y Rodolfo Biaghi le cambia el ritmo a la orquesta de Dari Enzo, con ese piano, todos conocemos a Biaghi, que parecía que iba a romper el teclado, y recupera el baile para el tango, pero además, Dari Enzo empieza a recuperar todo el repertorio antiguo que estaba olvidado del tango, empieza a recuperar tangos que hacía décadas que no se tocaban. Por eso que el 40 no coincide cronológicamente con el calendario, no empieza en 1940, empieza en 1935, con la orquesta de Dari Enzo, sigue, si queremos tomar otra fecha, del 37 con la orquesta de Troilo, pero además era otra circunstancia, la guerra del 39. La guerra que comienza en 1939 hace que todas aquellas empresas que producían música de jazz, o música internacional, francesa y demás, ya no se pudieron dedicar a eso, porque había que dedicarse al material bélico. Y las filiales de esas empresas que estaban radicadas en Argentina y en otros países, ¿y qué iban a hacer? tenían que hacer algo, porque si no había que cerrarlas. Entonces empezaron a buscar los talentos locales, y los talentos locales existían. Y ahí viene la gran eclosión de orquestas, de compositores, de poetas, y bueno, la belleza de esa época que generó una creatividad en el tango que duró por lo menos 20 años, de 35, 36, hasta el 55, 56. Ahí ya en el 56, y hacia el 60, se quedan como dos gladiadores solos peleando en el canto el uruguayo Julio Sosa en las orquestas Héctor Varela. Y realmente comienza la invasión prácticamente de la música foránea, la música nueva, la música del rock. En los 60, el tango comienza a ser desplazado de la difusión y desplazado de los boliches. Ya se le hace muy difícil a los tangueros conseguir trabajo para sus orquestas, que eran numerosas, 12, 13 personas, y más, con sus regulantes. Entonces empiezan, bueno, a chicarse, Troilo hace su cuarteto, otros hacen tercetos, que además que no son permanentes. De pronto se generaban para tales y cuales actuaciones y esa es una época un poco opaca para el tango, en donde también aparece Piazzolla, ¿no? Piazzolla con sus nuevas experimentaciones que llega, la famosa, tuvo una época brillante, Piazzolla para el tango fue la famosa orquesta del 46, cuando estaba Atillo Campón en el piano. Pero el 40 fue realmente la fusión de tres circunstancias. La recuperación de la, como hicieron en la época del Renacimiento.